Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. La serie Familia, que se reunió con la audiencia en las pantallas de SHU Televisión, sigue sumando éxitos a sus éxitos desde el primer día de emisión. La serie ahora se ha expandido al extranjero. Aquí están los detalles. La serie, que reunió a Kvans Tatltug y Serena y Sarkaya, atrajo gran atención a pesar de que solo fueron dos episodios. La familia se expandió al extranjero y comenzó a transmitir en IBI, una de las plataformas digitales de Rusia. La serie, que se publicó con el nombre, que significa familia en ruso, fue seguida con admiración en el país. ¿Quiénes son los actores de la serie familiar? Además de Tatltug y Sarkaya, Nehat Isler, Kanan Erguder, Ushan Sakr, Umutkan Utebay, Yosrajejik, Mert Denismen, Esem Singe, Yurdatapan y Levent Olgen, Emel Goksu y Nur Surer. El guión está escrito por Hakan Bonomo y el director es Ahmed Katiks. Aborda los aspectos controvertidos del concepto. La familia está en Shul Televisión con nuevos episodios todos los martes.